El príncipe perezoso se convierte en un genio y nos tocaba el capítulo 20. Aunque puede ser mal interpretada ya que el poder llamado mana es invisible a los ojos, la magia es un estudio que sigue inequívocamente la lógica y el razonamiento. Entonces, si uno se encuentra con una situación que absolutamente no puede ser explicada, ¿qué frases se ajustarían mejor a esa situación? Artes místicas. ¡Deprisa! Cuando las leyes de la naturaleza son completamente ignoradas, el fenómeno ocurre solo a través de las artes místicas. ¿Un místico se convierte en un gato? ¿No es el propio gato, el místico? He escuchado que nada bueno sale de asociarse con un místico. Además es un gato negro. Deberíamos irnos rápidamente. Me disculpo si hemos actuado con rudeza hacia ti, místico. Nos iremos ahora. Si te sentiste ofendido, entonces por favor visita nuestro territorio del Viscón de Gairún después. ¿Eh? ¿Qué? ¿Realmente no vas a luchar? ¿Simplemente te vas a ir? ¡Guau! ¡No eres divertido! ¿Se puso de pie? ¿Sobre dos pies? Al menos haz un sparring o algo así. Te prestaré una espada. ¿Eh? Así, así. Nuestras familias tienen una relación en la que nos ayudamos y nos apoyamos mutuamente. Parece que estás malinterpretando algo. Maldición. Pensé que algo divertido pasaría. ¡Qué mala suerte! Me disculpo por quitarte tu precioso tiempo. Debes estar cansado de tu largo viaje, así que nos despediremos. Jove maestro, subamos al carruaje. Ah, sí. Jove maestro, déjanos ir también. Sí. ¿Es una persona que se ha transformado? Yo tampoco estoy seguro. Puede que tenga una relación con la joven señorita Kirill, ya que ella también es mística. Es cierto. Lo averiguaré tan pronto como vuelvo al castillo. Ya he vuelto. Bienvenido de nuevo. Has trabajado mucho. Entremos rápidamente. Ha sucedido tal cosa. Eso significa que tu talento como espadachín ha sido reconocido. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, padre. Orgulloso de mí. Pensé que escucharía esas palabras de mi padre. Así es. Me enteré por Marcos que te encontraste con un gato parlante en tu camino hacia aquí. Ese gato es un místico llamado Ruru. ¿No es una persona transformada en gato? Sí, es una gata de verdad. Incluso tiene la inteligencia de un humano. No se menciona el sexo del gato, así que pensaré que es hembra. ¿Ok? ¿Y? ¿Y? Esa gata es súper fuerte. Puedo decirlo solo con mirarla. Probablemente es más fuerte que cualquiera de los místicos de la capital del reino. Hace unos días, Ruru nos visitó diciendo que quiere ser la maestra de Kirill. Enviamos a alguien a la asociación de místicos para averiguar su identidad, pero... Lo más importante es cómo se siente Kirill. Gran hermano, ¿qué piensas? ¿Eh? También creo que tus intenciones son las más importantes. Realmente no sé nada sobre los místicos. Sé que no sabes nada sobre los místicos. ¿No dijiste que la habías visto en persona? Solo te pido que me digas lo que piensas. ¿No? Kirill, ¿por qué molestas a tu hermano que no has visto en tanto tiempo? ¿Qué he hecho? Solo le estaba haciendo una pregunta. Era una pregunta difícil de responder. Ha aparecido la infinita terquedad de Kirill. Algo malo debe haber pasado. ¿Estoy jodido? ¿Por qué está tan enfadada? No puedo decirlo. Acabo de volver después de un año. Ah, claro. Yo tenía esta cosa. Ah, Kirill. Tengo un regalo para ti. ¿Qué? No estoy seguro de si te gustará, pero... ¿Eh? Pensar que no es Sirene. Compraría un regalo. Gracias. ¿Eh? He dicho que gracias. No me hagas repetirlo. Ah, lo siento. Debes comprar un regalo para cada uno de ellos. Gracias, Marcus. Me has salvado. Tengo un regalo para padre y madre también. No. ¿Eres el hermano mayor de Kirill? No es de extrañar. Tenías un olor similar. Pero eres demasiado diferente a Kirill. ¿Por qué estás aquí? Ah, wow. Lo siento. No quise sorprenderte. Kirill. Ya que estoy aquí, debería intentar persuadir a tu hermano. ¿De qué estás hablando? No, se suponía que era un pensamiento, pero terminé diciéndolo. Dime, ¿qué quieres decir con eso ahora mismo? No. No, es solo que parece más fácil de conquistar que a ti. ¿Y? Kirill tiene mucho a su hermano, así que si me gano a tu hermano, ¿no te ganaré tan bien de forma natural? Al menos eso es lo que estaba pensando. Tú. Se supone que no debía decir eso. ¡Ey! Lo siento. No lo haré de nuevo. Nunca me convertiré en tu estudiante. Me equivoqué. Por favor, perdóname. No estoy seguro de cómo manejar esta situación. Preocupémonos de los problemas más tarde. Mirene, cuéntanos más sobre la Academia de Espadachines. De acuerdo. Estaban tan felices por un simple regalo. Creo que se emocionaron más en comparación con mi aceptación condicional en la Academia. Debería ser algo común para una familia normal. Me alegra y apena a la vez que se alegraran tanto por una cosa tan trivial. Sí, no volveré a perder el tiempo como antes. No postergaré la búsqueda de mi camino de la espada. ¿Ire afuera? Sí, joven maestro. ¿Puedo entrar? Sí, entra. ¿Vas a ir al campo de entrenamiento mañana? Sí, iré al amanecer, así que por favor prepara todas las cosas que te he mencionado. ¿Realmente estarás bien? He oído que tardaste más de medio mes en volver a la Academia. Debes estar todavía fatigado por el viaje. Está bien. Más bien, estoy preocupado solo por no haber sostenido un spa durante medio mes. Entonces, me despediré, padre. Sí, buen trabajo. Jack. Sí, Visconde. La expresión de Aaron era bastante extraña. ¿Pasó algo en el territorio de Pereira? Humillada al Visconde Gairún. Visconde Phil Gairún. Nos encontramos con el joven maestro Irene en nuestro camino de regreso. ¿Ese vago que vuelve de la Academia de Esgrima? Sí, como estaba interactuando con el joven maestro Aaron. ¿Tal cosa sucedió? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué demonios estabas haciendo mientras eso ocurría? Me disculpo. No, no. Debes haber tenido una razón para no entrometerte en tal situación. Sí, eso es. Ese cabrón, ¿estás diciendo que ese niño que era todo menos huesos ha cambiado? Era como si fuera una persona diferente. Debe haber logrado mucho en la Academia de Espadachines de Crono. Ah, mentira. La Academia de Espadachines no es una cámara de artes místicas. Aaron Pereira nunca me gustó desde el principio. Sus fuertes raíces capilares, su aspecto, una hermosa esposa e incluso una hija mística. Incluso su territorio se está volviendo más próspero con cada día que pasa. ¿Y dices que el más fácil de acosar entre ellos está empezando a fortalecerse? Debería haberse quedado encerrado en su habitación. ¿Por qué se arrastró fuera? ¿Por qué? Padre, por favor cálmese. Solo tenemos que pisar el brote que está creciendo y eso será todo. Eso es, Ryan. ¿Tienes un plan en mente? Por supuesto. Ryan Gairun, hijo mayor de la familia del Visconde Gairun. ¿No tenemos una expedición pronto? Cuando se celebre la conferencia de jefes de la familia de las seis familias del Reino del Sur de Heil en el territorio de Pereira, ponemos a arrastrar a ese noble moroso hasta el fondo allí. No, sí, eso es. Gairun, puedes irte. Entonces, mire. Como se esperaba del orgullo de nuestra familia. Viejo loco. Si ha llegado a esto, entonces Irene está en un gran problema. La persona que es más brillante, más competente y varias veces más desagradable que el Visconde. El hijo mayor se ha involucrado. Maldita sea, ¿por qué tenemos que entrenar tan temprano en la mañana? La expedición es pronto. Después de todo, si no nos manejamos bien, los monstruos empezarán a rondar por las calles. Eso es un pensamiento anticuado. Las expediciones se han deteriorado hasta convertirse en un simple evento para que cada una de las familias haga valer su estatus. No seas así, nada más que enviaré aunque te quejes así. ¿No, Irene? Ha vuelto. Hola, mi señor. He oído que llegaste ayer, pero ¿por qué estás entrenado tan temprano en la mañana? Ah, sí, los soldados han entrenado hoy al amanecer, ¿verdad? Esto es solo un entrenamiento individual, no será una molestia para ustedes, así que no se preocupen por mí. Ah, vale. Si está aquí, ¿significa que fue expulsado de la academia? Lo más probable, pero no ha mejorado mucho su físico. Se suponía que esa placa se usaría así. ¿Es ligera? No, hay una por allí, intentemos levantarla. Yo, yo, esto es definitivamente para la decoración. ¿Cómo levantó el señor esta cosa? Eh, bastardos, ¿por qué son tan ruidosos? ¿No han venido a jugar por aquí? Caballero Orunzuchran. Señor Orunzuchran, ¿está usted aquí? El señor estaba entrenando, así que estábamos mirando. ¿Qué? Despertar, espera. ¿Está haciendo abdominales con esa placa colgando en su cintura? ¿Ese debilucho? Su postura es bastante buena también. ¿Qué demonios ha pasado en solo un año? Eso no es nada. Todos ustedes pueden pensar que es increíble. Pero eso no es nada entre los caballeros. ¿Eso es cierto? Wow. ¿Es eso posible? Señor Suchidan, ¿también puede hacer cosas así fácilmente? Cabrones, ya son las 6, 10 a.m. ¿Cuánto tiempo piensan charlar? Formé una fila ahora mismo. Sí. Es duro. ¿Ha venido a persuadirme? No, no te preocupes por ella y siéntate en tu entrenamiento. No puedo seguir prendiendo la espada como ese hombre si quiero encontrar mi propia espada. Me entrenaré usando el manejo de la espada que aprendí en la academia. Una semana después. ¿Cómo puede ser así? Corre más rápido que nosotros sin sudar y con una respiración estable. Yo ya he terminado de correr. Tu resistencia ha mejorado mucho. ¿De verdad? Nuestro entrenamiento terminará pronto. ¿No va a volver a entrar, mi señor? No, voy a entrenar un poco más. Ellos eran los que eran increíbles. Perseveraron a través del entrenamiento de la academia de Spadachines Crono completamente sin ayuda. Si nunca hubiera tenido ese sueño, entonces sería... Ruru lleva una semana vigilando el entrenamiento. ¿En qué está pensando? Mi señor, debe tener cuidado. ¿Eh? ¿Por qué? He oído rumores de que la mística de los gatos reúne desgracias a su alrededor. Es casi como si estuviera maldita. No es extrañar que los soldados eviten a Ruru. Voy por los malos rumores. Jome maestro, ¿has terminado tu entrenamiento? Ruru. ¿Qué? ¿No dijiste que ibas a persuadirme? ¿Por qué no dices nada? No me evitan que me acerque. Kirill es divertida para burlarse, pero para ti no realmente. Eres tan aburrido como cientos de guijarros tirados en un valle. ¿Qué? No es tan mala. Te daré un regalo. ¿De repente? Te lo iba a dar a pesar de todo. Creo que los humanos llaman estas cosas sobornos. Toma esto y habla bien de mí, Kirill. Esto es un ojo de gato. Es un apodo dado a una gema. ¿Un ojo de gato? Marcus, ¿esto es caro? Estadinariamente, un ojo de gato de ese tamaño puede comprar un cuarto del territorio de Pereira. ¿De verdad? Estás diciendo cosas que me ponen en una buena posición. Gracias. Yo solo estaba diciendo cuánto vale. Lo que cuenta es el estado de ánimo. Si esto convence al chico, también te daré algo bonito. ¿Cuál es la razón por la que quieres tanto a mi hermana como a alumna tuya que estás dispuesto a darme algo así? ¡Guau! ¿Qué pregunta tan aguda? Solo porque sí. ¿Tú no tienes una razón? Solo la quiero como alumna porque me gusta. ¿Necesito alguna otra razón? No, pero... Aún así, darle algo como esto como soborno es... ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás diciendo que no conozco el valor del dinero? No, solo estaba... Parece que sí. ¿Crees que soy estúpido? Aunque sea un gato, sé cuánto vale un ojo de gato. Dios mío, los humanos se preocupan demasiado por las gemas y el oro. Hay muchas cosas más importantes que eso. Mira aquí, esto es una bola de madera. Seguro que lo es. Esta bola de madera tiene un aroma que adoro, pero no hay manera de conseguir más. Es un tesoro que nunca quemaré ni siquiera por docenas de ojos de gato. Y no solo eso, hay más. Esta es mi cola de tesoro, llena de recuerdos de antes de que aprendiera las artes místicas. Una muñeca que me dio un amigo gato callejero. ¿Ves? Estos tesoros no se comparan ni con el oro ni con las gemas. Ya veo, es usted muy sabio. Nunca esperé que pensara en cosas así. Entonces, ¿es Kirill una de esas cosas que no se pueden comprar con dinero? No encontrarás tesoros como este en ningún otro sitio, ¿sí? Me gusta este gato. De todos modos, Irene, toma esto y habla bien de mí con Kirill. Lo siento, no puedo tomar eso. ¿Qué? ¿Acaso estabas escuchando? Esto es súper caro. También escuché que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Eh? Esto no es lo que había planeado. En lugar de palabras formadas por un soporno, le diré directamente lo que sentí de ti. No sé sobre Kirill, pero pensé que sería capaz de ganarte con esto. Bueno, no se puede evitar. Aún así, eso no cambia que seas un oponente más fácil que Kirill. Continuaré persuadiéndote a partir de ahora. Al día siguiente. Irene, Irene, hay un gran problema. Ven conmigo, rápido. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Mira. Quédate conmigo mientras como. ¿Ese es el gran problema? Me siento nervioso cuando no hay nadie a mi lado, cuando estoy comiendo. El día después. Irene, Irene, es realmente grande. ¿Qué es esta vez? El gatito que está tumbado allí, ¿sabes lo que está pensando? No estoy seguro, ¿en qué está pensando? Acabo de preguntar, ¿por qué me preguntas lo que te acabo de preguntar? ¿Eh? ¿No me decías que adivinara ya que sabías la respuesta? ¿Qué? ¿Cómo podrías saber lo que otros gatos están pensando? ¿Qué es tan gracioso? Solo porque... ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? Tienes un año. Encuentra tu propio camino de la espada para entonces. Irene, ¿a dónde vas de repente? Irene. No tengo tiempo para esto. Necesito encontrar mi camino de la espada lo antes posible. Perdí mi camino después de salir de la academia de espadachines. Ahora, no tengo ni idea. Lo que tengo que hacer. ¿Cómo se supone que debo? Encontrar mi camino de la espada. Al final, lo balancea a su manera. Irene, ¿has aprendido artes místicas? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo de repente? Irene... Conviértete en mi estudiante. Conviértete en mi estudiante. El ambiente es tan pesado. Duru, no se siente como siempre. Hey, ¿me has oído? He dicho que seas mi discípulo. Te enseñaré un montón de cosas. Exploremos juntos el emocionante mundo de las artes místicas. La atmósfera pesada se ha ido. Yo... Yo no quiero. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Soy un espadachín, no un místico. Está bien, solo tienes que aprender a partir de ahora. Yo te enseñaré. No, no es que sea magia. Así que... ¿Cómo puedo aprender artes místicas? No, es algo que puedas aprender solo porque quieras. No sabes nada. No hay nadie más adecuado para las artes místicas que un espadachín con una fuerte voluntad. Por lo que veo, hay una alta posibilidad de que despiertes una habilidad que apoye tu habilidad con la espada. ¿Qué significa eso? ¿Conoces la diferencia entre espadachines, magos y místicos? No, en realidad no. Ah, solo te lo diré una vez. Escucha con atención. Todos los artistas marciales, incluidos los espadachines, se centran en su cuerpo. O en otras palabras, en el interior. Después de un interminable fortalecimiento y entrenamiento, obtienen el ilimitado y misterioso poder aura. Por otro lado, los magos se centran en su entorno, es decir, en el exterior. Analizan el maná, el misterioso poder que rodea la naturaleza, e intentan comprender los principios, las leyes y la lógica del mundo. Entonces, ¿qué pasa con un místico? Mucha gente dice que son una existencia que hace demandas obstinadas al mundo. Son una existencia que pide que ocurra lo imposible. Son una existencia inédita que ignora las leyes y el sentido común del mundo, y hace realidad su voluntad, que sinceramente espera. Eso es un místico. Aquí hay un tema obstinado. Como místico, tengo mucho de que quejarme, pero en realidad la mayor parte de lo que dicen es cierto. Pero deben entender una cosa. Los místicos necesitan una voluntad lo suficientemente fuerte para que sea posible cambiar el mundo entero por ellos mismos. Necesitan un corazón extraordinario inigualable que ni siquiera pueda ser imaginado por las existencias normales. Por lo tanto, el poder de un místico es proporcional al poder de su corazón. La barra vertical que acabas de mostrarme. Sentí una voluntad inquebrantable. El deseo de cortar algo de ella. Eso es suficiente. Con la más mínima ayuda puedes despertar tus artes místicas. Una que definitivamente será de ayuda para tu habilidad con la espada. Lo siento, pero todavía no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que no quiera aprender artes místicas, pero no puedo hacerlo con la espada que acabo de mostrar. Eso es. Oye, deja de restar las palabras y hablo correctamente. Es difícil de explicar. Esa espada no es mía. Vaya, qué respuesta tan inesperada. Tal vez. Si es Ruru, puede que entienda el secreto de mis sueños. Ruru, la verdad es que... Guau, fascinante. Tal vez sea algo así como una posesión. ¿Posesión? Sí, he oído de muchos casos en los que algunas tenían alma, los recuerdos a las personalidades de una existencia. Bueno, nunca los he visto antes. Bueno, nunca lo he visto antes, pero, ¿por qué eso te impide aprender artes místicas? Pensar que incluso un místico como Ruru muestra este tipo de reacción después de verlo una vez. La espada de ese hombre debe ser muy encantadora. Todavía no puedo. No tengo planes de despertar las artes místicas a través de la voluntad de otra persona. ¿Eh? No seas así y vamos a intentarlo. Seguro que será divertido. Quiero desarrollar mi propia espada. ¿Eh? ¿Tu espada? Sí, mi espada. ¿Cuál es tu espada entonces? Es. La que seguías prendiendo además de la que acabas de mostrar. ¿Esa es tu espada? Al final, vuelvo a la casilla de salida. Supongo que es hora de que el maestro dé consejos al discípulo. ¿Qué quieres decir con discípulo? Te dije que no voy a aprender. Parece que estás malinterpretando algo. Lo que has estado haciendo hasta ahora no es esfuerzo. ¿Qué? He dicho que no es esfuerzo. Para decirlo más viamente, fue solo una pérdida de tiempo. Mi mente es un completo desastre por lo que dijo Ruru. Jove maestro, ¿puedo entrar? Sí, entra. Ah, es que... ¿Ese gato místico está Lady Ruru aquí por casualidad? ¿Ruru? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Eso es. Tengo que decirte dos cosas. La primera es sobre la próxima expedición. La conferencia para la expedición de la Unión del Sur se llevará a cabo por nuestra familia en unos días. El jefe de la familia hablará con ustedes sobre este asunto, así que deben decidir si van a participar o no por adelantado. De acuerdo, lo tengo. La segunda es sobre Lady Ruru. Hay muchos rumores malos sobre ella. Hay un rumor de que ella estaba en un gremio místico llamado Oráculo en la parte oriental del continente y que el gremio fue completamente destruido después de que ella se fue. También he oído que después de que el segundo hijo del feudo del chacal se convirtiera en su discípulo, perdió la vida en un desafortunado accidente. E incluso el anteriormente rico grupo de comerciantes de Balbine tuvo una tendencia a la baja en las ventas después de conocer a un gato negro. ¿Estás seguro? La caída del Oráculo y del grupo de mercantes Balbine y el incidente del feudo de chacal son todos ciertos. ¿Y hay evidencia de que Ruru estuvo involucrada en estos eventos? Para ser honesto, no hay. Solo el hecho de que ella estaba allí. ¿Entonces puede que no haya hecho? ¡Jove maestro! Lo supuesto que sé que los rumores pueden ser falsos. La superstición de los gatos negros y estos desafortunados eventos pueden haberse mezclado por casualidad y formar un rumor completamente infundado. Ese pequeño místico de aspecto inocente puede no haber hecho nada malo. Sin embargo, no hay necesidad de que te pongas en peligro potencial. Me disculpo si me excedí de mis límites. Me iré. Por favor, no pienses mal de Marcus. Solo está preocupado por mí. Te lo dije antes, ¿no? No me dejaré influenciar por nada más y le transmitiré a Kirill exactamente lo que sentí de ti. Por lo que vi, no tienes una personalidad tan mala como para dañar a otros. Eres un hijo comparado con otros y un poco diferente a los humanos, pero tienes muchos otros puntos buenos para ti. Al menos, eso es lo que pienso. Le diré a Kirill exactamente lo que acabo de decir, independientemente de lo que digan los rumores. ¿Y si algo malo sucede porque estoy contigo y con Kirill? Ella estaba aquí como yo pensaba. Entonces, te pediré una cosa. ¿Es cierto lo que dijo Marcus hace un momento? Sí. ¿Entonces hiciste esas cosas? No, en absoluto. Solo estaba jugando, pero en oráculo la torre fue destruida porque dos viejos despreciables estaban peleando. los hijos del grupo de mercaderes siempre estaban peleando e incluso en el feudo del chacal. O es una serie de eventos causados por la mala suerte casual o Ruru está mintiendo. Sea lo primero o lo segundo, ambos son peligrosos, pero estaré bien. ¿Eh? Quiero decir que estará bien incluso si nos quedamos juntos. ¿Pero no soy un gato negro que lleva la desgracia? No pasa nada. Yo también tuve mi parte de malos rumores. ¿Eh? Yo era igual que tú, aunque en parte fue mi culpa. De todos modos daré mi juicio basado en lo que veo y siento. Si me llega la desgracia después de asociarme contigo, entonces pensaré qué hacer cuando llegue ese momento. La gente que me rodea puede preocuparse, pero trataré de resolver sus preocupaciones. Les daré esto. Esto es súper caro, es incluso mejor que el ojo de gato. Toma esto y dile a todos que no soy un gato malo. Entonces me iré. Ah, espera. Te dije que no aceptaría ningún soborno. Ella desapareció un instante. ¿Eh? Esto es algo que mostró la última vez. Mire, mira esto, mi nueva colección. Es uno de sus tesoros. Una semana después. Bienvenido, Visconde Gairún. Ah, es bueno verte. No, Irene Pereira, te has vuelto mucho más, varonil, desde la última vez que te vi. Muchas gracias. Visconde Gairún, permítame acompañarle al interior. Como maestro, debe tener esto en cuenta. Será bueno que pienses que no hay familias amistosas con nosotros. Aunque no tenemos ningún conflicto con las familias Bauer y Fred, pero eso tampoco significa que seamos amistosos con ellas. Varón Bauer, Varón Fred. Las familias que muestran cierta animosidad hacia la familia Pereira son los Lester, Russell y las familias Gairún. Tenga especial cuidado con el Visconde Phil Gairún. Tenemos una mala relación con él desde la generación anterior. Gracias a todos por dedicar su precioso tiempo a la seguridad de la ruta comercial del sur. Con la prosperidad y la paz de las seis familias del sur. Con la paz. Parece que tenemos que beber. ¿Tengo que beber todo esto? ¿Por qué todo el mundo está mirándome? ¿He cometido un error? Irene Pereira. Sí. La forma de sostener la taza está un poco mal. El vino blanco es sensible a la temperatura. Si lo sostienes así, el calor de tu mano se transfiere al vino. Por eso hay que sujetar la parte estrecha de la copa de vino, el tallo. No, me disculpo. ¿Por qué te disculpas? Estas cosas pueden pasar. Ahora trata de sostenerlo correctamente esta vez. No, bien, muy bien, pero deberías estirar el dedo meñique. ¿Qué? Ah, ¿no lo sabes? En los tiempos en que las especias eran escasas, se cogían con el pulgar y el meñique para no desperdiciar ninguna. Pero cuando se agarraba el vaso con los dedos, había veces en que se desperdiciaban las especias porque la humedad se metía en las especias. Ya veo. Por supuesto, ya no estamos en esos tiempos, pero los nobles deben ser conscientes de los modales en la mesa. Eso es cierto. Esas finas líneas nos distinguen a los nobles de los plebeyos. Tienes mucha razón. No, mis palabras fueron casi distorsionadas de una manera extraña. Baron Lester, no quise decir eso. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Por favor, tampoco me malinterprete, Baron Pereira. No he entendido mal. ¡Qué alivio! Solo dije esas palabras pensando en Irene. Por cierto, Ryan, ¿has escuchado la sinfonía que te recomendé? Sí, padre, me gustó especialmente la segunda canción. No, tu experiencia en la música es profunda también. Irene, ¿qué tipo de música escuchas? Ah, eso... No escucho particularmente ninguna música. ¿Es eso cierto? Ah, es cierto. Dijiste que estabas en la Academia de espadachín, ¿verdad? Debes haber tenido tiempo. Sin embargo, será beneficioso para ti ser más culto. Es embarazoso para ambas partes y la conversación se corta. Es solo una broma, una broma. No te preocupes por eso. ¿Cómo es, Irene? La sensación de enfrentarte a ti mismo que ni siquiera puedes responder a unos conocimientos tan básicos de un noble. Todo esto es el resultado de tu pereza e ignorancia de señor perezoso. Y este es el momento en el que la responsabilidad del varón Pereira que le permitió ser descuidado todo este tiempo sale a la luz. No hay nada. No hay nada que puedas hacer. ¿Estás bien, Irene? Lo siento. No me siento bien, así que ¿podrías irme primero? Puedes hacerlo. Yo me escapé de nuevo. Pensé que me había vuelto más confiado. Pensé que podría enfrentarme a él. No tenía ni idea cuánto dolor sufrió mi padre. ¿Cuánto dolor sufrieron Kirill y mi madre hasta ahora? Soy tan... Soy un hijo tan malo. No lo sé. Ni siquiera esto que estoy columpiando. ¿Qué estás diciendo? ¿Una pérdida de tiempo? Exactamente lo que he dicho es completamente inútil. Trabajar en exceso tu cuerpo solo con los movimientos no es un esfuerzo. Verter todo tu cuerpo y tu corazón en el cumplimiento de un propósito eso es esfuerzo. Significa que usar el corazón es tan importante como usar el cuerpo. Un corazón íntegro que apoya acciones íntegras. ¿Qué piensas, Irene? ¿Puedes decir que realmente pusiste tu corazón en tu esfuerzo? Yo no... ¡Tampoco lo sé! Realmente no lo sé. ¿Qué? ¿Realmente estuviste aquí? Guau, tu postura es impresionante. Supongo que no era una mentira que fuiste a la Academia de Espadachines. Es aburrido esperar a que los adultos terminen de hablar así que ¿qué tal si hacemos un sparring? Los jóvenes señores de la familia Lester, Barón Kevin y César. ¿Qué? ¿Por qué estás callado? ¿Acaso no solo sabes sostener una copa de vino? ¿Sino que ni siquiera sabes sostener una espada? Señor mayor de la familia Russell, Barón Martin. Supongo que un año es muy poco tiempo para aprender a sostener una espada para el señor perezoso al menos. Es cierto, probablemente lo sea. ¿Qué realmente quieres? No, estoy impresionado. Ven a mí. ¿Qué vienes a por mí? Arrogante. Me enfrentaré a ti. Hace tiempo que no sostengo una espada. Pero tú, que solo has entrenado un año, no eres rival para mí. Te pondré en evidencia. Veamos de qué estás hecho. Me pregunto cuánto has mejorado. Te dejaré el primer golpe. ¿Quién es el siguiente? ¡Espera! ¡Eso no cuenta! ¿No cuenta? ¿Por qué? Todavía no había dicho comienza. Tú atacaste de forma cobarde. De acuerdo, entonces ven a mí de nuevo. Yo... Levántate, Kevin. Lo haré yo. ¿Qué? Olvídalo. Este arrogante gilipollas acaba de... Sé que es porque has bajado la guardia, pero lo haré yo. Ok. No me sentiré mejor después de enfrentarme a ti. Ese cobarde atacó cuando ni siquiera estaba preparado. Tú también lo viste, ¿verdad? Sí, sí, lo vi. Ese desvergonzado bastardo. Míralo tan engreído después de un juego sucio. Martín no perderá, él está hecho de manera diferente. ¿Empezamos? Sí. Es inútil hacerlo bloquear. Lo está logrando. Aplástalo, aplástalo, hazlo pedazos. ¡Más tardo! Pero, ¿qué? ¿Por qué nos está agotando? Me he balanceado con demasiada impaciencia. Estoy empezando a cansarme. Mierda, ¿cuándo mis manos se volvieron así? ¿Qué? ¿No vas a atacar? No puedo más. No quiero continuar. ¿Por qué no lo dejas así? Parece que el vencedor ya está decidido. Martín, detente antes de que empeoren tus manos. No es nada grave, ¿verdad? Sí. Realmente has mejorado, Irene. ¿No quieres entrenar conmigo también? Sí es posible con espadas de verdad. ¿Hermano? Entiendo. Guau, me gusta tu nueva y genial personalidad. ¿Qué es este nuevo vigor para aceptar un combate con espadas reales? Parece que al menos su vigor aumentó después de volver de la academia de espadachines. Vaya, vaya, ¿tengo que hacerle una pequeña cicatriz en la cara o algo así? No, no, sigue siendo un noble, así que al menos debería perdonarle la cara. Te dejaré de dar el primer golpe como tu superior que ha aprendido la espada antes que tú. Al menos debería hacer esto. ¿No te gusta eso? ¿Entonces deberíamos ir a por ello? Si no, está bien, aceptaré tu oferta. Este hijo de puta. De acuerdo. Irene, pensar que llegaría un día en el que me enfrentaría a ti, qué sensación tan extraña. Ya que él tuvo que bien el pasado. Era solo un maldito cobarde después de todo. Ahora ven, Irene. Espero que no me decepciones. ¿Cerró los ojos? ¿Ves? Es un completo idiota. ¿Qué fue eso? ¿Por qué ha aumentado la distancia? Yo estaba asustado por el ataque de este inútil. No me jodas. No puedo aceptarlo. ¿La espada? Increíble, hermano perdido. ¿Qué en el mundo? ¿Cómo lo hizo? Estas espadas ni siquiera chocaron. ¿Cómo? Así que estaban todos en la sala de entrenamiento. ¿Estaban haciendo sparring entre ellos? Padre. ¿Ryan? ¿Por qué tu espada? perdí perdí en un combate con Irene ¿Qué? Irene ¿Le ganó a Ryan? ¿Qué debo hacer? Sí, estar tan seguro como sea posible. Sir Stuart, por favor tome esto. Sí. Actuar como si no fuera la gran cosa, exagéralo. La espada de Irene era muy poderosa. El ataque vino desde 5 metros de distancia, pero mi espada se dividió en dos. Ya veo, la habilidad con la espada de Irene debe haber sido excelente. Efectivamente, entrenó en la Academia de Espadachines de Cronan durante un año, así que no debiste ser rival para él. ¡Qué bendición! En nuestra Unión del Sur, no cabe duda de que el sorprendente crecimiento de Irene será de gran ayuda en nuestro sometimiento. Bueno, por supuesto, Baron Pereira, le tengo mucha envidia. Gracias. Como la reunión ha terminado y ya es tarde, nos despedimos. Sí, adelante. Ryan. Sí, padre. Pensar que perdiste un Sparring a propósito para levantarlo, parece que nuestra relación con los Pereira, que estaba a punto de desmoronarse, se ha arreglado. Pero la próxima vez, no soportaré ningún cambio de planes, así que tenlo en cuenta. Sí, me disculpo. Sir Stuart. Sí, señor mayor. Prepara tres, no, cinco aprendices cuando regresemos a la finca. No tienes que participar. Aunque el sometimiento es un evento importante, convertirse en un aprendiz oficial de la Academia de espadachines de Crono, es más importante. ¿No es más importante pasar el tiempo perfeccionando tu espada en lugar de perder el tiempo en este evento? Participaré en el sometimiento. Quiero participar, pase lo que pase. Sé lo que te preocupa, padre, así que superaré mis deficiencias. Daré lo mejor de mí durante estas tres semanas y te demostraré que puedo vencer todas tus preocupaciones. Si no te satisfago después de eso, entonces me rendiré limpiamente. Irene. ¿Estará bien? Por supuesto, Kirill, tu hermano está haciendo todo lo posible, solo tenemos que creer en sus esfuerzos. Tú también puedes creer en tu hermano, ¿verdad? Sí. Yo ya no voy a descargar mis fallas sobre mi familia. No permitiré que se burlen de ellos por mi culpa. Por mí, todo por mí. La visión de mi familia soportando la tristeza y reprimiendo su ira. Haré que nunca tengan que ver esa visión. ¿Cómo es? Lo que estoy haciendo, mi aspecto actual, ¿sigue pareciendo un esfuerzo inútil? No, lo que estás haciendo ahora es definitivamente un esfuerzo. Entonces, ¿puede el actual yo aprender artes místicas? Puedes. Entonces, enséñame. Haré todo lo que me digas que haga. No seas impaciente, Irene, te enseñaré. Pero hoy no. Deberías poner en orden tus sentimientos por hoy. No sé qué ha pasado, pero descansa por hoy y empecemos mañana. De acuerdo. Entonces, te lo dejo a ti. Sí, no te esfuerces demasiado. Nadie entrará en la sala de entrenamiento hoy. Le pedí a mi padre que restringiera la entrada. Eso es bueno. Ruru, ¿de dónde has sacado esas gafas? Es bonito, pero el atuendo es importante. Cosas triviales como esta pueden alterar tu mentalidad. Ya veo. Como te dije antes, tu corazón es crucial en las artes místicas. Necesitas el corazón para convertir tu deseo en realidad. En tu caso, es para proteger a tu familia. Sí. Entonces, ¿qué crees que debes hacer para fortalecer ese deseo? No estoy seguro. Lo más común y fácil es la superstición. ¿Superstición? Sí, como un rumor que no tiene pruebas razonables. Sin embargo, eso en sí mismo es una creencia y nada es más importante que eso en las artes místicas. No importa la infundada que sea la historia, el poder de las artes místicas depende de la fuerza con la que se crea en ellas. La gente de la antigüedad venera las piedras grandes o el sol como dioses. Y se dice que trataban de cumplir su deseo a través de ceremonias religiosas. Utilizaban creencias religiosas consideradas las más fuertes entre las creencias. Es efectivo sacrificarse uno mismo como precio. Sin embargo, es mejor evitar esas cosas. En lugar de despertar las artes místicas, es más probable que seas arrastrado por los susurros de un demonio en lugar. De todos modos, el método que mejor se adapta a ti es el entrenamiento de esgrima lleno de un fuerte deseo. ¿Qué estás diciendo? Apúrate y recoge tu espada. Bueno, si lo voy a dejar por aquí el capítulo 26. Ya saben, denle like, suscríbanse y eso es todo por ahora.